¿A vosotros os gustan las setas? Yo no me mola. A mí sí. A mí me gustan los champiñones, pero la seta es ese sabor a hongos… A mí me gusta mucho. Un chichito salvaje, Mart. No hay nada. Vaya pateada… Más tontísima… ¿A dónde estamos yendo? Para continuar la main. Ah, vale. Una calabaza. Llevamos como dos streamings que hemos pasado de ella. Bueno, tampoco me importa. Mientras avance y mate cosas y me pueda meter con vosotros. O sea, bueno, todos sabemos que… Eh, correr hacia atrás. No, hombre, no le dispares, normal. Estaba viniendo ya, pavo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Pues te lo comes tú. Me cago en tu vida, tío. Ojalá te haga lo que… ¡Ah, pero ese es nivel 21! A ver, yo soy nivel 20. O sea, tampoco… O sea, este no es un nivel desorbitado para lo que tenemos, pero seguramente haga… ¡Hace pupa! ¡Hace pupa! ¡Hace pupa! ¡Hace mucha pupa! ¡Oh, tío, que me he tirado una roca! A ver… Oye, tío, ¿por qué pines a por mí? Si soy el más pequeñito de todos. No me jodas, eh. Sí, sí, venga que me coja el agro. Vale, viene hacia mí. ¡Viene hacia mí! ¡Puto sanguinario! ¡Puto sanguinario! ¡Y puto sanguinario! ¡A tope sanguinario! Pues… Creo que es el de lejos de todos nosotros el que mejor armadura tiene, eh. Carne potente, trozo… ¿Puedes? Trozo de gitano negro… Digo, de titano… Luego te doy, no te vayas. A ver… ¡Ah, ya hemos echado! ¿No lo habéis matado? Por favor… A ver, tú no has hecho nada más que chupar del bote, como siempre, así que cállate. Hola, soy serpiente, voy a llorar. Oye, mira… Richard, tienes una rematuración. Te has repetido ya cuatro veces, cállate. Hola, soy serpiente, voy a sacar… ¡Ostras, tío! Eso, te decía, mira… Sí, sí, sí. Tienes dos modelos, el normal y el roto. No, el roto… Bueno, venga, va, sí que yo sé. Es por puro coleccionismo. Así, así también. Tienes algo que te recuerda a mí antes de que vayas a… ¡Hostia! Chula. Quietos, 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 que hay un alfa ahí. ¿Qué es eso? Un sanguinario alfa. Oh, uff… ¿Lo matamos? No, 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 no. Vámonos de aquí ya. Sí, 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 sí. Eh, tiene agro, tiene agro, tiene agro, tiene agro. ¿Quién? El sanguinario. ¿Pero de quién lo tiene? De Celen. Estoy escuchando cosas detrás que no me gustan. Quitan, 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 quitan. ¿Desde aquí lo...? No, no, no. A ver… ¿Qué tal te deportó? Sí, creo que han corregido el… Bajar, bajar, bajar. No, no, lo estamos fundiendo, tío. No, 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 baje, no, baje. Está bugueado, está bugueado. ¡Uuuuh, mamá! ¿Dónde está? Estoy con la escopeta puta, eh. Buguearla ahí, eh. Mira, si me queda en el borde de aquí se buguea. Acaba de caer. ¿Dónde está? Todos los putos alfalaos que se buguen ahí. Ya está muerto. ¡Madre mía! Todo el chorraco ahí de la escopeta zona boca. Uh, estimulante. Vale. Titanio negro, pavo. Titanio negro, sí, lo cogí antes. El otro también tenía. No, a mí no me lo de. Porque eres tonto. Vámonos, vámonos de aquí, antes de que aparezca. Vale, esto lo… Oye, Serpi, ¿puedes montar aquí el tinglao, tío? Eh… ¿Cuánta pasta tengo? Depende. No, sí, sí, sí. Es que tengo mogollón de mierdas, tío. Además, ahora con el rollo este… Full tinglao. Me da vergüenza decirlo. No, porque Kotroff… Pero montarla aquí, tío, es atraer sanguina. Bueno… Sé que se pegue… Pero mientras sean alfas… Es peor, tío. Todas las cosas que nos van a dar. Vamos a mover… Es que voy pasado de peso. Vamos a moverlo. Sí, ya está puesto. Tomo muskuleína y ya está. Ya está puesto. No, no, ya está puesto. Ah, guay, guay, guay. Estaba puesto antes de que dijeran nada. Es que Kotroff se ríe de mí. No se ríe de mí. Tengo una puñetera. No se ríe de mí. Es que yo no sé qué hace, tío, Kotroff. Vale. Tengo… Ojo. El bicho este nos ha dado estrés posttraumputomático. ¿Qué hay ahí arriba? Una mina ahí, poco más. No. Encima del mundo. Creo que voy a soltar. Eh, sí. ¿Dónde me pongo los cascos? Ah, coño. Sí, hay una estación aquí. Qué desfase. ¿Cuántas minas hay? Hombre, Radex. ¿Por qué no os venís aquí que hay una para posar toda la mierda antes de volver a la segunda fase de Gumio? Oye, ¿queréis un pico? ¿Dónde estás, tío? No, gracias. ¿Quién es un pico? Yo he seguido para el lado. Hay una estación aquí. Oye, estoy llevando un pico para vosotros. ¿No queréis nadie pico? Venga, tírame el puto pico. Venga, tíramelo. El pico entra dentro de una bolsita de papel. En la estación esta. Sí, hay una estación aquí. Y un tío de nivel 65. Por eso hay bichos de 50 por aquí. Estoy vomitando dentro de la máscara, tío. Qué asco, tronco. Qué rico. Estoy haciendo un rebujito ahí. Lo que se llama un rebujito de toda la vida. No sabes lo que es mi rebujito. No, tío. Es una palabra molona. Pero no… ¿Pajares? Sí, sí, mira el nivel. Sí. Bueno, ya lo puedes matar, ¿eh, Serpi? Vale, hay una nivel 65, que como nos quiere… Yo creo que el tío este, al venir aquí, nos ha subido el nivel. Lagazo me ha dado. No obstante, si entramos a edificio, como es instancia privada, yo creo que la cosa igual cambia. A ver, déjame que voy a… Coño. Vale, ¿y qué tal? Joder. Tío, ¿cómo me puedes vender chuletas de cerdo, sí, de cerdo, de perro, por 30 chatas? ¿Hay momento antes de ir este lagazo, loco? Ahora. What the fuck? ¿Soy el único que está viendo un lagazo brutal? Mmm… Sí, yo estoy bien. Sí, yo estoy bien. ¡Oh, qué bicho! Lo de este, tío, la peña de nivel 65 aquí con armadura… ¡Ah, ah, ah, ah! Tener muchísimo cuidado. ¿Qué pasa? Su puta madre. Me cago en… Me he metido en el ascensor y he subido a la cima del mundo porque… No, no, déjame. ¿Te metiste en el ascensor? Sí, sí, porque había una libélula nivel 3.000. ¿3.000? 8.000 millones 23. 8.000 millones 23. No, no, pero es que esto es todo nivel 5. Es imposible, o sea… Oye, ¿y esta parte? Pues es una zona que no podemos subir. No, no, pero esta zona no es este nivel, Richard. Mira, hay aquí expendedoras de munición, si alguien quiere. Esta zona depende de la gente que hay adentro. Claro. ¿Dónde hay expendedora? Hay expendedora. Aquí fuera hay expendedora. Me voy a subir de nivel. Sale igual de precio. ¡Bueno! Estoy buscando… Supongo. Te invito ahora. Voy a empezar a darle a las cintas como un loco. Caja de drogas. Oh, ya. Qué rápido. Gracias. Nada. Ah, vale, claro, de arriba. Registro de la… Vale. Ah, mira, registro de las supervisoras aquí. Encima del mundo. Estamos aquí. Es la caja esa. Es la caja esta, sí, sí. Caja de drogas. Ah, lejos de las supervisoras. Esto es un… Ah, vaya mal. Ah, mira, hay munición aquí, guay, tío. A ver si hay algo de bien. No. Inyector, tío. Munición para el inyector, en serio. Es lamentable. Hay más munición ahí, creo. Una manera de conseguir que me diga lo que sabe es ayudándola. Vale, tenemos que… Hay aquí municiones, chavales. Tenemos que hacer la secundaria. Claro. Ahí hay una caja de munición. Un munizao. No es para mí vacía. Vale, pues tenemos que ir… ¡Oh! Tened cuidado. No, 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 Richard, no vayas para allá. Ven para acá. Es un oso de chicle. Es que había un osito de chicle. Ya, ya, pero ven para acá. No te haces que sea de esa ciudad, porque es donde están los supermutantes. Sé que el gumbio te puede, Richard, pero vas a tener que aguantar. Es que había un osito, tío. A mí no es hito, tío, joder, ¿vale? Perdona, tío, perdona. Oye, mirad si está… Estos edificios de aquí. Esto tiene buena pinta. La cabaña es de plaza en ballet. What the fuck? What? Bueno, ¿qué hacéis? ¿Le paráis? ¿Le matáis o algo o no sé? Bueno, si haces tú algo en vez de exigir. Estáis intentando de ir por algo, pero estáis tras el medio ahí como… Nom, 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 nom. Muchas gracias, Jesús, DJ Gons, por esas 50 estrellas. Muchas gracias. ¿Qué calzon… Bueno, no, 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 no. Los calzoncillos de mi personaje están bien tapados. Los calzoncillos, vacila. Y otro 25 de Andrés Felipe García. Muchas, 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 muchas gracias. ¿Qué tenéis? Vale, vale, no pregunto. ¿Tenéis alguno a nivel 3? No. ¿Tenemos alguno a nivel 2, de hecho? No, no tengo nivel 1, me parece. Yo tengo uno también. Hostia, una rata. ¿What? Tu tipo pistola. Una rata ahí detrás. ¿Qué te da miedo la rata? Cuidado, que hay aquí una alarma, hay aquí una trampa. Sí, pero no… La activé yo, no se va a hacer daño a nosotros. ¿Quién subió el arma que fue verlo girar y ya no estaba? Yo no, eh. Fue el gorrino del Serpil que la cogió ahí en plan… Mira, mira, sube aquí, sube aquí, sube aquí. Mira, fue, fue llegar. ¡Hombre, un arma! Mira, Richard. Ya no había arma. Richard, mira. Sube aquí. Tengo un regalo para ti. Mira. Mira. Peludín. Aquí. Y mira aquí. Ah, pero… Oso de Quantum, tío, qué buena. Oye, aquí armas, eh. Cogí ahí, tío. No, no, cuidado con el osito, eh. Otra habilidad, otra pieza. El Peludín no me lo toques, eh. No te lo voy a pillar. Por favor, tonté. No juguemos con esas cosas, eh. ¿Por qué manera tenéis que poner todo ese puto cabestro en medio tiempo? Suento un trozo de armadura, Zelen, que igual te viene bien. A ver. Aquí hay un núcleo de fusión. Bueno, me ha tocado. ¿Dónde estáis? Eh, abajo, ahí. He dejado la bolsita, donde la columna… Aquí. Esa. Pierna derecha. Igual ahora no te vale, pero aunque sea para desguazar. Vamos a intentarlo. Eh, ¿qué hago? Eh, ¿qué estoy haciendo, tío? Bueno… ¿Para guardar? Madera… Oye, tengo aquí un brazo derecho de metal de nivel 10. ¿Lo queréis? Eh… Un brazo de nivel 10. ¿Lo queréis? Seguramente sea mejor que la mierda que iba Zelen encima. Zelen, toma, coge esto. Tírala. Y si no, le vale que lo pique. ¿Dónde estáis? Arriba. Arriba, arriba, cógelo. Voy. Coge eso. Heraldo de Charleston. ¡Qué chulo! ¡Ah, que mola! Sí, sí, mola un huevo, tío. Mola muchísimo. Ah, soy un mero de verdad. Tú eres muy mono, eh. Con el shable y el lord inglés ahí a top. ¿Qué es esto? ¿Otro este? Ah, vale, es un tubo sin más. Esto está nivel 20, pollas. No, no voy a coger nada de esto, tío, porque son chorradas y… ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Oh! Un trajeo de esquí. ¡Oh! ¡Ah, pero si me pongo… ¡Buah, vaya puta mierda! ¡Oh! Si me pongo la puta toga esa, me quita todo, tío. JPKJ, motherfucker. ¿Cómo que te quita todo? Me quita hasta la armadura. No, es solamente de skin. Tienes que tenerlo así. No, 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 me quita todo. ¿En serio? Sí. No, no te lo quitas. Sí, es una armadura completa. Ah, vale, pero ¿cuál es lo que te estás poniendo, Cele? Oye, hay aquí un montón… Es una toga de mierda. Pero que me jode de movidas, tío. ¿Pillé esta gente aquí… Por la patata frita? Porque ahí había… Ah, aquí se puede esguazar, chicos. ¿Dónde, dónde? Ah, mi posición. ¡Hum! Hay un Steel Boy aquí. ¿Un qué? Un Steel Boy. No sé qué es eso. Sí, un montón de cosas. Se nota que jugaste a Fallout. Estoy humiando una cantidad de pistolas. Tengo en la memoria cero. Y se pete en la memoria cero. Hay un desatascador también. Humi al roda, güey. A ver, que… No me acuerdo de la mitad de cosas que hago allí. Voy a acordarme de los nombres de todo lo de Fallout. ¡Apártate, puto! ¡Oh, Sanka! Un Sigilante, tío. Un Sigilante. Muchas gracias. Ah, vale. Ponte por allá. Continúan hasta la secundaria para poder acceder a la parte alta. Cagar prisa, es lo de siempre. Sí. Lo tiene. Y como tengo una… Y como tengo una… ¿Qué tío? ¿Ahora no son de coño hasta ahora? No, si… Esperad un poco y tepeados, porque… Yo puedo bajar con el sistema, pero los otros no. ¡Buah! ¿Te has hecho mucho daño? No. Con la servanmo no te quitas casi bien. ¡Hola, Felen! No, no, me he quitado vida porque encima estoy bajando con cabeza. Pero bueno, ¿qué haces? No, señor. Tía, chaval. Me vas a infectar ahí a la cosa mala. ¡Uh! ¿Qué pasó? ¡Buah! Cotroff, el daño que se ha hecho. Vale, eh… Menos mal que tengo esa mierda. Tepearos ya a mí. Eso, no bajéis por aquí. No, no, no bajéis por aquí. Ya, ya. No bajéis por aquí. Sin servo armadura os vais a matar. ¿Ahora hay esa foto comiendo de la vagina a…? What? ¿Qué coñadas? ¿Qué cojones? ¿Por qué tiene la vagina… Cotroff, la vagina en mi cara? ¿Qué cojones dices? No recordaba esa foto. ¡Ay, Cotroff! ¿Qué cojones dices? What the hell is that shit? Oh, mira. Justo aquí tenéis para desguazar. ¡Sí! Que hay mucha cosa. Diego dice, vamos con este fallout. Saludos de Uruguay. Saludos. Saludos, Diego. Gracias por esas 200 estrellas, compi. Dentro de visita de Seneca. Mejor attach. Mira, balas del 10. Caja fuerte del 3. Joder, todas las cajas fuertes son del puto… ¿Tenéis alguno para…? La madre que lo paría. Hasta nivel 40 y pico no lo consigo. ¿Tenéis alguno de nivel 800… Hostia, se me ha roto el ganzúo. ¿Ganzúo? Pegamento mágico. Aquí hay que notar los planos del repetidor. Fuera de aquí, hombre, que ya viene Cotroff a gumear. ¡Fuera de aquí! ¡Joder! ¡Fuera de aquí! ¡Joder, no carga esto! Ya te he echado cala. ¡Fucking Cotroff! No sabemos por qué pasa eso todavía. ¿Dónde está la mesita? ¡Hos cojones! En la siguiente casa. Ahí a la derecha. Donde la froneta azul. ¡Fuera de aquí! ¿En el tejado azul? No, donde la froneta azul, que ahí, según sales, a la derecha. ¡Oh, rifle de combate! Ah, aquí. ¿En esta de aquí? A la derecha. Tengo mucha munición. ¡Ay, mutarachas! Son maravillosas las mutarachas. Es la casita azul, según salías de esa casa, a la derecha. Y eso es a la izquierda. ¿En esta de aquí? ¡Derecha! Pero en el tejado azul este, ¿no? Aquella azul, aquella azul, aquella azul. Esta de aquí azul, ¿no? No, tío, la de arriba. Mira, se están pegando aquí. Esta, tío. Zelen, ven aquí, hijo mío. Pero es esta de aquí, ¿no? Qué ni pinta de que es esto. Es aquí, joder. Ya lo sé, joder. Es que le estoy picando. Eh… Tubo. Una zona tranquila para farmear un poco de munición, qué rico. Mira, calcinado creyente, what's up. Se me va muy bien. ¡Ay, mira, aquí viene uno! ¡Ah, este es… ¡No! Es élite, cachando. ¿Qué pasa? Pensé que había desguazao… El arma buen, a los ositos. Los ositos, que le den por culo al arma. ¿Cuántas peñas hay aquí? Le den por culo al arma, son los ositos. Mira, Radekis, aquí os habéis dejado. Uf, qué rico. Ok, vamos a desguazar. Papu. Hace mucho daño. Otra es por ahí una mesa de esas de armas, tío. De armas no, esta es de reparaciones. No me presiones. Este tío no tiene nada. Aquí hay otra vez para desguazar. A mí no me sale nada, tío. No me da nada. Ah, bueno, es que debe haber varios para buscar, ¿no? Vale. ¿Tenéis ahí otra mesa para desguazar un poco antes? Hala, aparcado. Encuentro los planos. ¿Lo cogiste? Mira, mira. Están ahí… ¡Oh! Son dos ítems, eh. Sí, sí, ya está, ya está. Y con eso ya… Hay un duplexor RCX-01… ¿Qué coña? Hay una… Hostia, ¿y esto? Ah, mucha guay. Tengo que coger a este señor. Vale, el compresor está… Hay que volver al campamento de antes y… El plano… Hay aquí la de Rocket. ¿Entrasteis en Red Rocket? Oh, no, hostia. Pues voy a ir. Esta está guay, el rejuvenecimiento, tío. Que por mí no me hace falta, eh. No te hace falta más rejuvenecimiento, eh, cabrón. Cojo a vos. Esta… Los beneficios por estar bien alimentado, bien atrado, son mayores. Vale, tened cuidado que… Hay que coger el ítem e irse, eh. No… Ni penséis en lootear. Voy. Eh… Zelen, ¿qué querías, tío? Agüita, si tienes. De hecho, se puede coger. No, no. Son… Coger el ítem e irnos. Muchas gracias, Paul. Dice que también saludos a Sherpy, a Kotroff… ¿Qué pasa? Eh… Toma. Ahí te van. Cuatro. ¿Has visto? Le caes bien porque me das agua. Porque me das agua. El coronel es el rey. ¡Os acaban de mandar saludos, hijos de puta! Ya, ya, pero estoy en medio de gente de nivel 50, puto Atención World. Yo no, lo digo porque digas hola al pobre Paul. Ahora. Encima, ¿sabes, puto borde de mierda? ¡Me cago en tu puta madre! Sí. Ahora tienes tiempo para decirle hola, que sí. ¡Pues no! ¡Qué borde eres! No me extraigues, ¿qué pasa? Te veo una rayita ahí encima tú. En plan mal. ¿Qué le pasa? ¿Te está disparando? ¡Hijo de puta! El coronel de mierda ese. El chop kick este. ¿Qué coño? Ah, coronel de la gallas. Hostia puta, ¿y este pavo? ¿Qué haces ahí, tío? A ver, serpiente. Voy a por ti, ¿vale? Sí. ¡No jodas! Hostia puta. Vale, o sea que mal todo, ¿no? Un poco. ¿Cogisteis el… Vale, esa ahí abajo. Lo cojo y yo lo. Mira, la… Todo lo de serpie está protegido por zarzamores. Vale, lo cogiste, Celen. Queda uno, tío. El que… Ah, sí. Mío, 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 mío. Va sin pantalones, tío. No, joder, eso es que tú me verás sin pantalones. Ah, no sé, no sé. Yo te veo sin pantalones. Yo sí, yo te veo sin pantalones. Bueno… El coche y el camión que explotó. Guau, el este de nivel 7 se está comiendo unos tiragos en la espalda. Guay. Busca un SMU 97. ¿Dónde coño está ese? Vámonos de aquí. ¡Madre mía! Sí, nos queda todo paseadito, eh. Los repósitos son locales, ¿no? Extrae, extrae. Ya no es la que extraer. Lo bueno es poder jugar la radio. Va a saltar en el copyright al final. Bueno, yo siempre diré el récord del mundo de Erubi comiendo patatas en un streaming mío y que saltase el puto copyright. O sea, es el récord de que… Es aquí, eh. Ahí a la derechación. A nivel que son, que son, no gastéis ni una munición. Ese, el objetivo es aquí, gente, en la cabina. Arriba. Pero ya quedan dos. ¿Hola? Cosas de misión y… Vale, me había mutilado y no me había dado ni cuenta. Es aquí… Aquí en… Estamos diciendo que llevaba mogollón de asco, ¿a que sí? Sí. No, 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 si es que él está hablando con vosotros. Digo yo, ¿por qué? Pero estaba muteado. ¡Aaah! Sí, me había muteado sin querer, como tengo en el cartón. Como salto. Vale, hay que construir el repartidor en cualquier banco de reparaciones. ¿Y dónde? Aquí hay uno. Vale. ¿Qué hay que construir? El cacharro que hemos cogido. El transponeor. ¿Dónde hay que construir? Un banco de reparaciones. Ajá. Habrá que poner… En esta zona haría uno entre las casas de aquí arriba. Sí. Habrá que poner la casita, ¿no? Sí, es… Páganme las chapas por una casa y lo hago. No, 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 no. No sé qué campo metí, creo que hay por aquí. Tiene que haber por aquí. Tiene que haber algo por aquí, sí. Una receta… Ya está, ya lo hago. ¿Algo para cocinar? No. Plano macetas con plantas, colega. Buah, menudo tiraco que se ha comido el colega, chaval. Entró, güey. Hay un puñado de supermutantes. Abajo, abajo. Llevo el hechero. Uy, qué rico. Dispárame más. Oh, se me haga lo que me importa. Oh. Si solo llevas… Si solo llevas el chasis. No, no, no. Solo llevas el chasis. Que no. Que no llevo solo el chasis, Cotro. Ah, no. Llevas alguna pieza. Llevo una pata, un brazo y el pecho. Son los de saqueador, que son una puta mierda, pero… Lo que se llama la patuca. La patuca, guaje. ¿Qué haces ahí, bicho? Campeando el respawn. Hostia, a mí me pegó un tirado con la espalda el desgraciado de arriba. Me dejó fino. Me dejó tontito. Mira las soldaduras. Puh, aquí hay chapas. ¿Estás yo? He marcado a un bicho, eh. Todavía no estamos… No estamos… Radio, 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 radio. Ya está apagada, está apagada, está apagada. No me acordaba. Nuestro peor enemigo. Radio, radio, radio. Nuestro peor enemigo, la radio, tío. Radio Shack. Instala el repetidor de señalcitas. Radio, radio… Me. ¿Quién es aquí para picar? Radio, gugu… ¿Eh? ¿Dónde? En un gugu, gugu. Aquí, donde este amable supermutante, que no se indica el camino. Radio, granada… Flaff, ya, far… Muy bien. Ah, qué bien. ¿Qué hay aquí? Fantástico. Ah, un… ¿qué hace usted aquí, señor policía muerto? Ah, mira, si hay un puñado de… ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Sí. Ay, qué grande. O sea, Serpi, a ver, amigo, como eres igual que un armario empotrao, tío, sepárate un poco, pavo, dame espacio. Bueno, pues así es. A ver, si soy un armario, ya le he empotrado, hazmelo tú, guapo. ¿Entiendes, pavo? Pavo, pavo, pavo. Chatarra. Caño de pescar. Vale, hay más supermutantes en otro edificio. What the fuck, man? What the fuck, man? What the fuck? What the fuck? Me hace gracia cuando Serpi hace cuando salta. Es una costumbre estúpida que tengo desde hace mucho, además. Es el máximo esfuerzo que va a hacer en subida, el cabrón. Por Dios. ¿Qué haces con la mierda del... Supermutante in SuperSoul? Me gusta el bate, tío. Pero tío, es un bate de nivel bajo, tío. A ver. Que me he quedado bugeando, güey. ¿Por qué no he encontrado ese bate de nivel alto, tío? Cuando lo encuentre lo cambiaré. Ah... No sé cantando refaos. ¿No estás puerto? Pero bueno, que me estoy bugeando. Me cago a la hostia. Madre mía, nuevo tiroteo que hay aquí dentro, chaval. No me digas. Bueno, bueno, bueno. Pues ya estaría. Élite. Pues nada. Unos tiracos que se comió en el pechito. El élite lleva lanzacohetes, el hijo de puta. Sí, sí, lo acabo de escuchar. Hola, ¿dónde vas? ¡Mamá! ¡Ayuda! Estoy aquí. ¿Qué tal? Tú no eres mamá. Mira, tornillos. Con un hacha de fuego, el hijo de puta. ¡Petera! Luego pedirás ayuda y la próxima vez que te caigas pues me haré en tu cadáver y bailaré sobre tu tumba. A ver, que estoy entrando. ¿Dónde estás? A ver. A ver, ahora. Para de parar eso. ¿Qué haces eso? ¿Dónde está el élite, Serpi? Que lo mata. Ahí te va, amigo. ¿Dónde estás? Ojalá no te haya dado luz. Ahí te va, amigo. Mira, estimulante. Luego suerte. Madre mía, la cantidad de radiación que coges haciendo nada, colega. Montones de nada. Sí, pero montones de nada. ¿Dónde está el élite? ¿Dónde lo mataste? Ahí dentro. Aquí dentro. ¿Dónde? Detrás de mí, imbécil. Voy. Es verdad, que no está misil. Es bueno. Mentats. Tenéis en la pared, al entrar, una cosa de estas de... Misil, Radex... Los misiles no los cojáis, que pesan un 57. No, no, no. ¿No hay una mesa por ahí? Eh, una en el otro lado. Estaba guay, tío, pero nivel 25. Ya vale, pícalas. Sí, está... Hay un ordenador arriba. Pero hay aquí para picar. Vale, había cerca. Pero muy cerca. O sea... Nada, nada. Bueno, aquí. Impulsaco. Está guay. Impulsaco. ¿Qué es eso? Ya veo el almacén de muelle de carga. Hay un plumero. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué un ordenador! ¡Uh, un plumero! De los que se te ven. ¡Uh, vaya! ¿De los que se te ven o de los que no se te ven? No digas eso de los hitos. Mira, eh... Zelen, tienes aquí un ventilador, tío. ¿Dónde, dónde, dónde? Aquí, aquí. Ven, ven, ven. Ahí, en la esquina esa. Ok, ya te he visto. Ahora voy para allá. Y en 30 segundos, Zelen. ¿Dónde estaba el este? Vaya. A ver, si no me pierdo, sí. Te lo diré. Eh... ¿Encontrasteis algo chulo por ahí? No, no, es que no. No realmente. Aquí la tengo. Una bolsa de caca, pero poco más. Una de descas. Una bolsita de caca. Hay una radio por ahí encendida. Tengo un cuidado. Se ha ido a la vergue el Discord. Se ha ido a la vergue el Discord. Estás en el laboratorio. Mi primer día en el complejo Nira. Soy sincera, estoy un poco nerviosa. Estoy ansiosa por demostrarle a todos que puedo ocuparme de cualquier tema. No hay esa acción. De gracia. He quedado... Eh... En vez de pasar la nueva huella... En... Ay, cuando mi padre se ha decidido quedarme en el complejo para terminar la primera ronda. Sigue como el culo. Soy efectivo. Ni pasivo ni efectivo. No sé si es el estrés a las jornadas, pero últimamente tengo jaquetas. Después de encontrarse con mis compañeros, he descubierto que varios días sufren la misma dolencia. Me complace informar que la médica interna parecía saber exactamente la causa. Debido al calor dieléctrico, el campo de este lugar está friéndome el cerebro. Qué horror, ¿no? He estado trabajando duro en el quinto cuadrante del proyecto, pero no puedo dejar de pensar en todo el asunto de los jaquetas y el campo electromagnético. Nidia no debería producir tanta energía. Ya aguanto, ¿no? Ya se ha arreglado, tío. Ya se ha arreglado. ¡Pude, chaval! Yo me he muteao, porque sabía que este... Como me gusta el ruido... ¡Eres esclavo del mal! Yo me estaba partiendo el culo, tío. Muy duro, tío. ¡Eres esclavo del mal! Amigo del demonio. Era algo así, tío. O sea... ¡Eh, eh! ¡No, no! ¡Ah, ah, 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 ah! No grites, por favor, tío. ¡Ya, ya! En una radio, coño. Mira, pues haz un sonido algo más tenue, si eres tan amable, por favor. No, te jodes yo, baila, ¿eh? Ah, 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 ah. El copyright no merece ningún tipo de... Todo por los dólares. Todo por los dólares. All for the dollar. Serpiente ya está por aquí. Oye, estos ya está más... Buscaos. Tengo teléfonos para abrir una puta, tío. Madre mía, tío. Aquí ya... Ven y pa' que hay que hacer. Aquí ya poco sacamos ya de aquí, tío. ¿Qué hay que hacer? A ver. Transmisión. Ah. ¿Y dónde hay una mecha? Transmisión. Oye, aquí... ¿Dónde va a ser? Hostia, tío. Aquí hay un... Esa, hay un marca aquí. Pero por ahí no se va, tío. Ah, sí, ahí está arriba. Y la cartucha de plan... Instamash. Por ahí no se va. Yo qué sé, tío. Yo he ido recto ahí... A todos. Cuidado, a todos. Mira, un fusible. Pa' tu madre, par Bingo. Yo, yo voy recto y me lo sé. Cinta americana. Muy bien, muy bien. Ala, Richard. Inútil. Había uno más inútil que yo, pero... Era muy inútil. Bien. Vamos al lío. ¿Puedes? Sí. ¿Por qué? Nada, no quiero nada de esto, tío. Ya pasó. Está guapa esta zona. Ya hace un dan tenote, tío. Esto en realidad tiene que dar hasta canguelo, verlos abajo, en plan... 50 putos kilos de más. Mira, ven pa' acá, Celen, que hay aquí cositas. Un soplete. Munición aquí. No hay nada. Chapinza. Un soplete. Bueno, aquí a mí me dio almidón, que es bueno para hacer... Si lo digo, pegamento, adhesivo. Un cabezón. Un soplete. Estás abriendo tú ahí. Sí. Un cabezón. Se me rompió. Martío de bola. Inútil. Por favor, lo tengo casi girado. Y siempre, cuando está casi... Uh, todo lo que hay aquí, eh. Hombre, munición. Hombre, ¿qué hace usted ahí escondido, señor? ¿Por qué se esconde? Cuénteme. Ligera para vendas. Vale. ¿De qué le sirve esconderse? Bueno, Richard... Las escopetas siempre encuentran... Yo no encontré nada interesante, la verdad. Da güey. Da güey. Da güey. Da güey. A ver, ¿por dónde se... Uy, esta bolsa de qué es. Un misil. Eh, ¿y dónde estáis? ¿Vosotros te pegasteis algún sitio? No, estamos al lado. No, no lo quiero. No me aparecéis. Ah, vale. Se instala acá. Está hacia atrás. Hay un símbolo, la verdad. Sí, 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 lo veo. Ah, mierda. Para aquí no se puede salir. Tiene que haber una mesa de camino, ¿no? ¿Dónde se instala? La necesito fervientemente, eh. Eh, la antena pequeña. ¡Hostia! Tío, tío. Vaya cojonante. Imaginaos... Imaginaos... Montar algo así, tío. Ah, demasiada carga para ir en viaje rápido. Tiene que dar cangelitos, eh. Eh, han hecho respawn bichos, eh. Eh, coronéis a cajas de nivel 50. Ahí está. Madre mía, acabo de verlo. Toca eso y vámonos ahí. Eh, aquí está el terminal. Tendréis que venir a poner la misión, si no vais a acabar mochando, eh. Voy, voy, voy. Voy, voy. Necesito una mesa. Hostia, tío. Hay, hostia, pero que hay. Cinco a la izquierda y otros cinco a la derecha, tío. Tú, tú, tú. Es imposible pasar por ahí, eh. Ya está, ya está hecho. ¡Vámonos! Buah, tío. ¡No! Me mataron, tío. Me mataron. Eh, ¿dónde está Richard? Aquí. No, no, no vengas que te van a matar. No vengas. No vengas. No vengas. Pasa de mí. Pasa. No vengas que te van a matar, tío. Tú, 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 tú. Me revientas. Vale, tengo un problema peor. No tengo estimulante. Sí. Cotro, yo abajo hay mesas, por donde tú venías. No, tío, no. Hay agachas, quieres agachas. No, me va a matar uno, tío. Han aparecido en plan surprise, mafaka. No, no, diez. Diez. Aparecieron diez. Claro, porque yo... Cinco al lado y cinco al otro, tío. Diez. Pero además me ha aparecido en plan traición, ¿sabes? ¿Dónde está la mesa? ¿Dónde está la mesa? Buah, tío. Perdí todo lo que llevaba, tío. Uf, y están con... Buah, me tienen. Que vienen, que vienen. Sí, sí, lo sé. Lo sé. Qué putada, tío. Estos cabrones que siguen hasta cuenca, eh. Pude haber salvado al Richard de manera heroica. No, no, no. Calla, tío. Hombre, que no. Joder, si pasas al lado tuyo. ¿No lo has visto? Que ya lo sé. Que sí, hombre, que sí. Pero que te olvides. Que da igual, joder. Me ha dado rabia no tener estimulantes, tío. Que quise te ir. Hombre, joder. Que mejoras. Kotroff, tú estás un poco lejos del tema. No, no, no. Sí, no, no. Di. Espera, espera. Te lo digo ahora. Es que para remanecer contigo. Celen, métete algo que vas a morir, tío. El más lejos es Kotroff. ¿Spawné conmigo? Sí, sí, sí. Ya te veo lejos de la movida, tío. A ver si no te respawnea cerca de la… Vaya puta… Me jodía perder la chatarra y eso. Pero bueno, que la den por el saco, tío. Hostia. No, se han movido todos hacia el edificio. Vos lo podéis coger. No, no. Es que fue. Llegad nosotros. Ahí, salde ahí. Hay aquí uno nivel 98, tío. Es que no sé por qué estamos todo el lato yendo de estos bichos. O sea… Sí, tío. Es brutal, mía. ¿Qué cojones? Salda de ahí. Hay un pavo nivel 98, tío. ¿Qué cojones? A ver, la misión todavía está terminada. Así que no podemos… Yo no he podido instalar el remotidor. Es que yo tengo que ir a instalarlo, tío. Que no hay prisa. No hay prisa, pero bueno. Eh… Esperar a que se aleje un poco y… … reducirlo. Salda de aquí, que esto está lleno de supermutantes. Su puta madre… ¿Dónde está la antena, Tocha? ¿Dónde está aquí? Ahí está. Uf, a ver si llego, tío. Es que además está ahí la chatarra. A ver si puedo llegar. Están viniendo hacia mi posición. Yo creo que me tienen el agro a mí. O sea… Aprovechar a… Me los voy a intentar llevar un poco lejos. Oiga… Estoy intentando llegar, tío. Estoy intentando llegar. Lo que va a hacer es que van a respawnear otra vez. Porque va a instalar aquí la gente. Cuando llegamos nosotros… Llegamos nosotros… Yo llegué y teníais cinco a la izquierda y cinco a la derecha. Sí, sí. Disparando a saco paco. Disparando a… Uf, me va petadísimo ahora, tío. Es que viene pa' aquí. Sí, sí, sí. Claro, el cabrón viene pa' calle. Están… Tienen el agro conmigo. A tope. Tres, tío. Pero vamos, o sea… Nada, yo voy a intentar a ver si… Puedo hacer la misión. Buah, ahí hay un montón, tío. Sí, vas… Pasa agachado por el otro lado. Yo creo que… El agro lo tiene, eh. Que el agro lo tiene, Serpi. Corre pa' allá. El agro lo tenía yo. Yo necesito la mesa primero. Y luego tienes que activarlo con un ordenador. Luego ya sal por patas. Tienes que poner esa cosa que es una antena pequeña, después de esa grandota… Y luego ya está lo gordo. Lo gordo. ¿Quién quiere que le patee el trasero, dice el de gracia? Hijo de puta. Saludos, Fabián. Saludos desde España, amigo. Gracias por pasarte y por esas estrellas. ¡Españita! Dale. Buah. Mira que me lo hago, tío. Lo que he encontrado, Richard. Jorge y Steven, muchas gracias. Un lugar lleno de ositos, gnomos… Pero si hay dos pavos aquí dentro, tío. Pero qué dije. ¿En serio? Olo… A ver si te puedo dar el problema. Hay dos dentro del edificio, tío. Es imposible poder hacerla. Es tocar dar la opción del medio y salir. No, no, Serpi. Que no, tío. Hay dos dentro. ¿Te han matao? Te meten caro, tío. Te meten dos tiros y te matan. Nada, nada. Ahora no sé si… Es que ahora no se puede hacer, tío. Cógeme a Serbo a Madura, si quieres. No, nada, que la den por el saco. Hombre, estaría bien acabar la misión. Ya, Serpi. Pero si hay dos dentro, tío… Voy a… Un tío dentro del ordenador… Yo no puedo hacer nada, tío. Te voy a ayudar, tranquilo… ¡Oh, tío, hay que reempadurar! El rollo es que… Arrastrarlos, tío. Quiero decir, aparte… Sacarlos del rollo, tío. Eso voy a hacer. Voy a respamear en la última muerte, a ver qué coño hace. No, a veces se ha tomado un poco de culo. Dime que no muero. No, no me deja… El mí… No tengo a nadie, ¿eh, Richard? El mí. A ver si… No, no, aparecí en el medio. A ver… Me saca a tomar por el saco, tío. Pues… Te pegaste a nosotros. Te esperamos aquí. No, no, no. Estoy al lado, pero que me manda a tomar por… A ver, Ruiz. Agáchate. Está lleno de esta parte. Dime. Dime. El plan es el siguiente. Dime. Esperamos a Ricardo. Dime. Esperamos a Ricardo. Yo estoy yendo por dentro. Dime. Estoy yendo por dentro, tío. Y… 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 Y hago… Al lado, jugué a jugar y piun piun y saco a los bichos. Y todo esa puta misión de una vez, ¿vale? Dime. 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 Me encanta tu collar de puto perro. Dime. Ahora… Vale. Dentro veo dos. Voy, voy, voy. Veo dos dentro, tío. Veo dos dentro. Hay que esperar a que Zelen active la primera parte de la misión, que no lo hizo. Hostia… ¿Quién es? Pues detrás de… ¿La antena esa pequeña que está a la izquierda? ¿Dónde pone a instalar el repetidor? Sí, sí. Voy para allá, voy para allá. Está lleno. O sea, Richard ya lo ha hecho eso. No, no, no. Yo no, no, no pude. No pude subir la parte de arriba. ¿La antena pequeña no pudiste? Es que hay un pavo, tío. Dentro hay dos. Ajá. Hay dos. Es que yo llegué… Llegué y… Es que hay dos. Estoy yo con ellos. Venga, va. Vosotros… Están en el agro conmigo. Aprovechar para… Una polla contigo. No pierdas el tiempo de… No, no, no. Sí, sí, sí. Tengo agro. Tú corre, tú corre. El supermutante es un 16 de mierda. Y está con el agro de tal. Corre. Pero que no puedo entrar dentro, Serpi. Que hay dentro dos. Ah, vale. Que tú ya hiciste la antena. Vale, Zelen, toca la antena. No, yo tengo que instalar el repetidor. El repetidor se instala en esta antena. ¿En cuál? Aquí. Está apartado. Yo tengo que instalar el repetidor también. Venga, va. Tira, tira, tira. Ah, es en esta antena de aquí. Ah, yo pensaba que era dentro. Que luego teníais que instalar… No, no, sí, sí. Y hay que entrar. O sea… Ahora hay que entrar. Vale, vale, vale. El tema es que yo tengo que… Ahora de alguna forma tengo que echar a estos tíos de aquí. Vale. Ok. Es que yo no tengo nada que meta caña, tío. No, no, no. No te reyes, no te reyes. Ahora sí. A ver, espera, espera. Que tengo… Espera. Espera. Esconderos por ahí. Porque tengo que ir para allá. Porque si no me van a matar. Es lamentable. Es lamentable la vida. Hiros, 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 hiros. Hiros, hiros. Encima es élite. O sea… Pero seguís por ahí. Mira, es que ahora sí que han aparecido los que deberían hacerle spawn con Zelen, que son los protectores. Echadlos por la derecha y aprovechad que tengo yo el agro por fuera para ponerlo de otro lado. Terminar a tocar el ordenador. Es que están… Es que hay un puto élite. Es que están en la escalera, tío. ¿No se han movido? En la escalera. No, no. Voy a moverlos desde aquí. No lo podemos hacer nada, tío. Un segundo, que tengo unos cuantos de nivel bajo aquí. Hostia, ahí hay un tema ahí abajo que flipas, tío. O sea… Vosotros cuando llegasteis… Claro, resparmearon cuando llegamos nosotros. Cuando llegué yo. Sí. Teníamos que haber ido todos en piñita, loco, en piñita. Claro, pero tampoco podíamos saber que iba a pasar esto, tío. Hombre, claro, obviamente. Nada, nada. Hay un nivel 52 aquí… No me atrevo ni a levantarme, loco, tío. ¡Lol, lol! Un vertibot. No te levantes, tío, porque te revientan, tío. ¿Qué cojones? Hostia, tío. Sí, sí. ¿Hola, tío? ¿Esto, hola? Esto nos va a ayudar, creo, eh. A ver. Pues podría disparar. Está disparando, está disparando. No es coña. Podría matar al de dentro. Sí, podría matar al de dentro. Hay varios, tío. Ahí va. ¿Qué cojones? ¿Y todo esto ahora o aquí? Oye, Vertibot, podría disparar, desgraciado, con ese pedazo de motas que llevas ahí delante. Lo van a echar… No, ahí se va. Hijo de perra, hijo de perra. Dejando algo ahí. ¡Fuck! Pero, tío… ¿Y esto? ¿No? ¿Qué va a dejar? Eh… Icones… Richard, lárgate. Tía, que se chocan entre ellos. Sí, sí. Buah, tío. Es imposible hacerla ahora. What the fuck? ¿Qué está pasando? ¿Los suministros también? Otro vertibot más. Está… Dentro hay cinco. Dentro hay cinco. Uno, dos, tres… Cinco agallas. Tiras, tres dentro y dos… Tira granadas. Tira granadas. ¿Qué vas a…? No, nada, pero qué va, tío. Yo no le hago daño, tío. No, nada. Pues tú ni de coña. Esto lo que hay que hacer es salir del servidor y entrar en otro y ya está, tío. Sí, va a ser la mejor idea. No podéis hacerlo. O si queréis lo podemos dejar para la semana que viene, si queréis. Eso te iba a decir. Alejamos, lo dejamos aquí arriba y bajamos en un moment y ya está. Como queráis, pero madre mía, el mato entre los… Es que loco, ¿tú has visto tronco la puta pelea acampal que se está montando aquí? Sí, sí, pero ¿estás viendo que hay uno de suministros por ahí volando? Sí, no, no, que se volvió loca esta parte. Se le he pulado ya, tío. O sea, ¿qué cojones? Mira esto, tío. Esto parece Star Wars, tío. Sí, parece un puto concierto de Daft Punk, loco. Pero están dejando algo. No están haciendo nada, solamente llegan ahí… Hay uno de suministros que está volando sin más. Sí, que está chiflado. Sí, está chiflado. Luego están los vertibots copulando delante de los bichos, pero solo miran. One more time. Son boyers. Y ahí viene, mira, mira, ahí viene el tío. Ay, oh, sí, oh. Y luego el drone por ahí atrás… En plan YOLO. Hola, YOLO. No se le puede matar al pequeñín. Pues mátalo, que suelta la caja. Sí, pero tiene mucha vida. Nada, esta parte se fugueó, tío. Esta parte se le fue la prinza, tío. Que cojones. ¿Qué está pasando ahí, tío? Y luego hay 75, coronel Agallas, dentro de la casa… Sí. What the fuck? Explotó, explotó. ¿Qué cojones? Espera, que ahí va el otro, ahí va el otro. Sí, están las últimas, el otro, tío. Es verdad, tío. A ver si a nosotros nos dispara el desgraciado. Ahí va. ¡Ojo, mi listo! Cuidado con la hélice, loco. El pequeñito, venga. El pequeñito es el que renta, que es el que tiene la… Vaya tela. Vamos a dejarlo aquí y en la siguiente resparnamos aquí y ya está. Lo dejamos aquí. Loco, qué locura. Es imposible terminar un streaming de esto bien, ¿eh? Sí. O sea, ¿os habéis dado cuenta, macho? Siempre pasa algo al final. ¿A cojones? Es que dentro debe haber 5 o 6, tío, tal cual. Pero un despacio. Sí, están cerrados, sí. Pero es que encima uno es… Vietnam. Del norte. Y recuerda, si quieres apoyar el canal y además disfrutar de tus juegos más baratos, compra en G2A a través del link en la descripción. Gracias.